de muy profunda yo te acompaño yo estoy aquí contigo y vamos juntas al origen de ese frío ¿qué sucede? veo mucha oscuridad veo oscuridad pero no sé qué provoca este frío bien tú no necesitas pensarlo ni estructurar ni organizar ideas solamente siente percibe y dime ¿tú estás ahí dentro de la oscuridad o solamente la observas? la observo la observo y dime ¿esa oscuridad tiene temperatura? ¿es fría? ¿es cálida? es fría es fría es fría ¿o estás flotando? ¿cómo parada? estoy parada bien ahora trata de sentir tus pies ahí y dime si llevas algún calzado siento como que traigo como unos botines traigo unos botines muy bien y dime esos botines ¿esos botines tienen tacón o están planos? están planos bien ahora sube un poquito más arriba y observa tu pierna dime si traes pantalón o falda o falda creo que es pantalón es un pantalón muy bien ahora siente el ambiente siente el ambiente el frío el rato es percibo luz muy bien todos los detalles son importantes siente siente imagina observa como que estoy en una parte que hace mucho frío muy bien y dime ¿ahí es de noche? posiblemente bien ahora dime ahí donde te encuentras con esos botines sin tacón ¿eres hombre o eres mujer? siento que soy mujer soy mujer y esa luz que de pronto viene contame más de ella ¿cómo es? es como como una como si a través del cielo salieron rayos de luz pero la demás parte es oscura bien y dime ¿es como un amanecer? ¿pareciera? ¿o es diferente? es como como si fuera de noche como si fuera de noche bien no sé si 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 la superficie donde estoy parada es nieve si caminas un poquito puedes sentir la textura y imaginarte como es pisar la nieve camina un poquito y siente que traes puesto arriba traigo como un gorro traigo un gorro y dime ¿se siente el frío en tu piel? si bien y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? lo primero que llegue a tu mente Sandra ¿sandra? si bien Sandra ¿y de qué nacionalidad eres ahí? ¿sandra? no sé de algún país donde hace mucho frío pero no sé decirte ok está bien dime si llega algún año a tu mente ¿qué año es ahí? ¿qué año no sé está bien y dime Sandra ahí donde estás ¿eres feliz? me siento sola no veo a nadie ¿y por qué estás tú sola ahí? ¿por qué no te acompaña nadie? porque como como que salía a buscar algo pero como que iba a pescar algo y como que estoy esperando el momento preciso para hacerlo bien observa desde arriba como si fueras una lámpara o un árbol muy alto muy alto observa desde arriba y dime ¿qué ves ahí? quiero saber si tu cuerpo murió o solamente es de noche y estás esperando algo observa bien desde ahí arriba estoy esperando algo ahí bien y está soprando un aire muy fuerte y helado un aire fuerte y helado y dime Sandra ¿ahí tienes familia? un hijo tengo un hijo mi esposo parece que no está y mi esposo no está bien ¿y de qué vives ahí Sandra? ¿de qué de la pesca? de la pesca a veces veo osos polares merodeando por ahí ¿significa que eres esquimal? supongo y dime algo ¿por qué saliste a pescar por la noche? porque así esquivo el peligro de toparme con un oso bien y las aguas están más tranquilas y puedo pescar más que de día y puedo pescar más que de día bien ¿y tu casa ¿cómo es ahí Sandra? de hielo ¿es de hielo? y ahora que saliste a pescar ¿tu hijo se quedó ahí solo? no está como como con una abuelita ¿está con una abuelita? ajá bien observa los ojos de esa abuela y de ese hijo y dime si están presentes en la vida actual de pati esa abuela es mi mamá esa abuela es mi mamá bien y mi hijo es mi sobrina es mi sobrina Sofía ajá bien Sandra ¿y esa mamá de esquimal que está cuidando a tu hijito es buena contigo te quiere a veces se enoja a veces se enoja ¿es de carácter fuerte? sí bien me dice que ¿por qué me casé con mi esposa? ¿no le gusta a tu pareja? no ajá ajá pero no importa pero no importa ajá ¿tú lo amas a él? sí ajá con eso basta ¿está cierta? bien ¿y dónde está él? ¿a dónde fue? ¿por qué está solita? parece que él se fue con un grupo de cazadores bien no hace mucho no hace mucho Sandra Sandra adelántate un poco en esa vida y verifica si es una época antigua si es muy vieja o reciente si hay algún utensilio algo que te dé un dato de qué año es ahí pues yo pesco con como con un arpón pero manual ¿es un arpón manual? sí bien adelántate un poquito ahí ya regresó mi esposo ya regresó mi esposo ¿estás contenta? sí mi hijo también pero mi mamá no tanto mamá no está tan contenta ¿cierto? ¿te sientes triste porque mamá no lo acepta? sí observa los ojos de ese esposo y dime si están presentes en la vida de Paty es mi pareja actual ahora detén esa imagen ahí observando los ojos de él detén esa imagen congélala y permite que tu mente interna asimile toda esa información date unos minutos porque esa imagen te va a contestar muchas dudas ¿cierto? sí ahora guardaré silencio para que puedas integrar esa información ¿cierto? 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 A pesar de que mi mamá no lo quiere Ajá Nos llevamos muy bien ¿Él y tú? Sí Ajá Aunque a veces también tiene un carácter fuerte, pero se controla Ajá Y siempre me pide perdón Se siente que me lastima Mamá sabe que te lastima Sí Bien Pero no es intencional Claro, no es intencional Ajá Tal vez por eso Ajá Mamá no lo quiera Ajá ¿Estás feliz con ese hombre? ¿Te ama? Sí Bien Ahora adelántate un poquito más en esa vida Adelántate Sandra Un poco más Busca un evento importante Y dime, ¿qué está pasando ahí? Mi hijo Ya tiene como 18 o 20 Mi hijo tiene como 18 o 20 Ajá Se parece mucho a su padre Ajá Y precisamente su padre y su grupo de amigos lo van a iniciar en la casa Ajá Ajá Y en la pesca En la casa y en la pesca Que yo ya le he enseñado Cómo pescar Ajá A mi modo Pero Tiene que saber más cosas Ajá Es un orgullo ahí para las costumbres Iniciar a los chicos en la casa y en la pesca Sí Porque así Tienen más Posibilidades de supervivencia Ajá Y tú te sientes orgullosa Sí Bien Llénate de ese orgullo Y mamá, ¿cómo la ves? ¿Mamá? Sí, igual con ese carácter Sí Bien Pero también está orgullosa de su nieto Claro, por supuesto que sí ¿Y no tuviste más hijos? Es el único No, ya no tuve más hijos Bien Porque no me sentió nada bien en los embarazos Ok Ahora adelántate un poco más en esa vida Y busca un evento igual de importante como ese Permite que tu espíritu te lleve ahí La boda de mi hijo ¿Se está casando? Sí Su esposa es una mujer bonita ¿Es bonita? Sí ¿Y es una buena chica? Sí ¿Te gusta? Para él Bien Se quiere mucho ¿Supo escoger? Sí Maravilloso, muy bien Entonces significa que tú estás tranquila como mamá, ¿verdad que sí? Sí Bien Y también va a tener un hijo También va a tener un hijo, significa que vas a ser abuela Sí Y eso te hace sentir feliz Sí Maravilloso, muy bien ¿Y tú? ¿Y tú cómo cuántos años tienes ahí? Como... 58, 60 Como 60 años Mi mamá ya está muy grande Mamá ya está muy grande Sí Tiene como 96 Como 96 años Sí ¿Y terminó aceptando a tu esposo o le sigue viendo peros? Siempre Siempre me he peleado con ella por eso Bien Y me duele Sí, debe de ser difícil ¿Y tu esposo te sigue queriendo igual? Sí Ahora adelántate un poco en esa vida Busca otro evento igual Así de importante y de bonito o triste Lo que haya marcado tu vida Ve ahí Mi mamá muere Mi mamá muere Ya estaba muy viejita ¿Cierto? Sí ¿Cuál es la costumbre? ¿Cómo es la costumbre de enterrar a esos muertos, Sandra? Pues Los ocultan Los aseamos bien Los aseamos Le ponemos sus ropas favoritas Nos peinamos Y los ponemos como Como en una caja de No sé si es de madera Y después Me parece que después Los ponemos como en una En el agua Pero Como en una cueva Hay como un Lago En donde Se sumergen las cajas Creo que se les pone Peso Para que se sumergan Bien Bien Haciendo como Nuestro cementerio Como nuestro cementerio Y cómo hablan ahí ¿Tienen algún dialecto? ¿Alguna lengua? ¿Puedes hablar algo en tu idioma? No Les cantan A sus muertos Nos reunimos Nos reunimos Y nos tomamos De las manos Alrededor Y nos tomamos De las manos Alrededor Alrededor De Del cuerpo No sé si Como que Cada quien Se despide Cada quien Se despide De la persona Bien Ahora vamos A otro momento En esa vida Así de importante O más Y dime Sandra ¿Cuántos años Tienes ahí? ¿Qué está pasando? Estoy cuidando A mi nieto ¿Estoy cuidando A mi nieto? Ya tiene Como 10 años Mi nuera Pues está preparando La comida Ajá Mi hijo Se fue a casar Junto con mi esposo Pero Mi esposo Más Que nada Para guiarlo Y cuidarlo Ajá Estamos jugando A cero Como Un castillo De nieve Ajá Y jugamos Ahí ya estás Viejita De edad Sí Ya te ves Arrugadita Sí Ajá ¿Como cuántos años Sientes que tienes ahí? Como unos 80 años Como 80 años Ajá Pero me siento muy bien ¿Tu salud es buena? Sí Excelente Aunque A veces me duelen Las rodillas Bien Por el frío Por el frío Cierto Y dime Observa los ojos De tu nuera ¿Está presente En la vida actual De Pati? Sí Es mi hermana Es mi hermana Ajá Ajá Que yo también En un momento Quise Molestarme con ella Porque se peleaban Mi hijo y ella Pero Ajá Ahora Congele esa imagen Ahí Congele la imagen Pati Observa Observa Y siente Y responde Esas preguntas Que estaban ahí pendientes Cuando yo me enojaba ¿Por qué? Sentía que Que mi hijo le prestaba más atención a ella Pero pues es Es normal Es normal Claro No tengo Porque Querer toda su atención Para mí Ahora Entiendes ¿Por qué Pati En esta vida actual Sientes esa incomodidad Con tu hermana? Sí Ahora Vámonos Al momento En que tu cuerpo Sandra Tu cuerpo Material Tu cuerpo Físico Muere En ese momento Y dime ¿Qué está pasando ahí? Me ha doy Como Mis pulmones Me duelen los pulmones Ajá Me pesa mucho respirar Muy bien ¿Estás enferma de tus pulmones? Sí Muy bien ¿Ahí mueres debido a eso? Sí Y dime Sandra ¿Vas a la luz? ¿O ya estás ahí en la luz? Estoy muriendo Estoy muriendo Ajá ¿Quiénes te acompañan? Mi hijo ¿Mi hijo? Mi nuera ¿Mi nuera? Ajá Mi nieto está muy triste Ajá 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 Y dime Sandra ¿Ya murió tu cuerpo ahí? Ajá 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 Y antes de irme Acaricio a mi nieto Acaricio a mi nieto Yo le digo que Que no se preocupe Le digo que no se preocupe Que nos vamos a volver a ver Que nos vamos a volver a ver Eso es cierto Y que yo voy a cuidarlo igual Y que voy a cuidarlo igual Mira que bonito Ahora si ya te vas a la luz Si Bien Pero nunca dejo de sentir Un frío intenso que me rodea Me voy triste Me voy triste Dime cuando hayas llegado a la luz Yo te quiero preguntar ahí A mi alrededor veo mucha luz Alrededor veo mucha luz Ajá Pero sigo sintiendo mucho frío Vea el origen de ese frío Pídele a la luz que te permita Accesar ¿Cuál es el origen real de ese frío? Dice que es parte de mí Y que siempre me acompaña Pero no sé por qué ¿Quieres perdonar a esa mamá Que nunca estuvo de acuerdo Con tu matrimonio Sandra? Sí Entregas hoy a la luz ese dolor Que nunca quiso a tu pareja A tu esposo Se me hace difícil pero Ya no lo necesitas Ya no hace falta Perdonar no significa estar de acuerdo Perdonar no significa estar de acuerdo Con mamá Perdonar es liberarnos De ese frío Ya no hace falta ese frío ¿La quieres perdonar? A esa mamá esquimale Sí Bien Perdónale entonces De hecho la veo a ella Ahora la quieres abrazar Ella me está abrazando Me dice que Su intención nunca fue lastimarte Que su intención nunca fue lastimarme Que ella simplemente quería Que no me hiciera daño Pero no te digo que Aunque sus intenciones eran buenas Se me hizo daño Bien ¿También le estás diciendo Que la perdonas hoy? Sí Bien Maravilloso Sigue abrazando A tu mami esquimale Y yo también estoy llorando Es que ahora ya entendió Muchas cosas mamá Porque está en otra dimensión Sí Cierto Y dime si sigues sintiendo Ese frío O ya es sequito Lo sigo sintiendo En mis manos Bien Sandra Ahora que has perdonado A mamá Y que se abrazan ¿Quieres revisar Esa vida que acaba de pasar Y decirme ¿Qué fuiste a aprender ahí? Esa Primero A sobrevivir A sobrevivir ¿Cómo? A sobrevivir Primero a sobrevivir Bien En base a A mis propias habilidades A mis propias habilidades Ajá Porque yo tenía que Proveer a mi familia Ajá De comida Porque mi esposa No estaba Para ayudarme Y tenía a mi hijo Que comer Ya Ajá Y obviamente Yo también Bien Tuve que desarrollar Mi ingenio Tuve que desarrollar Mi ingenio Porque estaba En un En un Ambiente Difícil Ajá Ajá En el que no tenía Muchas opciones Ajá 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 ¿Y qué mensaje Le quieres dar A Patti En esta vida actual Que es tu misma esencia? Ajá Que es normal Tener miedo ¿Qué es normal Tener miedo? Pero Con miedo Con miedo O no Tienes que saber Sobrevivir Con miedo O no Debes saber Cómo sobrevivir Ajá Porque nadie Siempre va a estar ahí Ajá Para ayudarte A resolver Los problemas Tienes que saber Resolverlos Tú solo Ajá Por muy difícil Que esté La situación No tienes De otra Que confiar En ti Porque siempre Va a haber Alguien Que te necesite Siempre Va a haber Alguien Que te necesite En este caso Mi hijo Y mi madre Sandra Tú que estás En esa dimensión De luz Quieres retirar De Patti Las cosas Que le estén Estorbando Para su desarrollo Su independencia Para valerse Por sí misma Sí ¿Quieres pedir Entonces Autorización A la luz Para que tenga Esa seguridad Que tú tenías Pues Realmente No era Una propia seguridad Sino La misma experiencia Te forza A tenerla Así es Porque siempre Vas a tener miedo De hacer las cosas Pero Tienes que hacerlas Bien Pide autorización A la luz Entonces De poner Entusiasmo Entrega En su trabajo Ese verdadero Interés Que tú tenías En Pescar Esos peces Para llevar Comida A la casa Exactamente El mismo interés Que ella ponga En su carrera Para llevar Comida A la casa ¿Quieres pedir Autorización? Sí Bien Pide autorización Entonces Para que pongas En su corazón Eso Ya está Sí Pero a ella Le cuesta Mucho trabajo Sí Seguramente Porque su aprendizaje Posiblemente Sandra ¿Quieres pedir Autorización De retirar Sus enfermedades? La depresión El insomnio También También la impulsividad ¿Quieres pedir Autorización Para retirarla? Sí Porque puede Hacerle daño A quien más quiera Así es Tienes toda La razón Del mundo Pide autorización Para que la retires Y se sepa Controlar Ella debe pensar El motivo real De cuando ella Se molesta Debe encontrar El motivo real Porque muchas veces Su molestia No precisamente Viene con la persona Con la que está Alojada ¿Quieres mostrarle? Trae su pantalla mental El origen real De esa molestia Muéstralo Lo que pasa es que ella Se desespera mucho Se desespera porque Porque a veces Ella quisiera resolver Los problemas De la manera más rápida Posible Pero eso muchas veces Lleva su tiempo Y no muchas veces Porque se solucionen Pronto Quiere decir Que van a quedar Las cosas bien Así es Todo lleva Su proceso Todo lleva Su proceso Cierto Y debe Tratar De no Desesperarse Bien Bien Bueno Sandra Te doy las gracias Por la ayuda El mensaje Todo lo que viniste A hacer hoy Por Paty De nada Me despido De ti Y sigue tu proceso Allí en la luz Gracias Que la paz del universo Te acompañe Siempre A ti también A ti también ¿Te quieres despedir De Sandra? Sí Me abraza Me abraza Me dice que sea paciente Que sea paciente Que no gano nada Con desesperarme Ajá Sino al contrario Pier Que tal vez ya tengo Un nivel de tolerancia En mí misma Pero No debo dejar Que Que situaciones externas Me alteren Tanto Bien Por muy difícil Que sea A ti Me entregas Entonces Esa intolerancia Ya no hace falta Bien Entonces Ponle ahí Con mucho amor Con mucha alegría En tu corazón Porque hoy Por fin Te deshaces De esa intolerancia Ya no hace falta Con mucha alegría Ahora no la estamos llevando No la estamos llevando La estamos sacando La estamos sacando Observa y siente Vámonos Fuera Y ahora Que vas a poner En ese espacio Que acaba de quedar Libre Mucho amor A los demás Eso es bonito Empezamos por Ponerte mucho amor A ti Tener paciencia Conmigo misma Eso Muy bonito Con mucha alegría Pon paciencia A ti Con mucho gusto Y también Saber comprender Que Que no siempre Voy a poder Ayudar a los otros Porque los otros Tienen que aprender El trabajo Es individual ¿Cierto? Bien Yo que me duele Bien Ahora ve Al origen De ese dolor De muy profundo Permite que tu mente interna Te lleve Sabe perfecto Donde se origina Ve ahí Y dime ¿Qué está pasando Para ti? Me duele mi pecho Voy a llevar Esa energía A tu garganta Para que se exprese Vamos a ver ¿Qué es? ¿Le permites Que se exprese? Bien Estoy jalando Esa energía La estoy jalando ¿Qué puedes expresar? ¿Qué es? ¿O quién es? Es que Me atravesaron Porque yo No acaté órdenes Con un cuchillo Con un cuchillo O lanza Con un cuchillo O lanza Porque yo no estaba de acuerdo Con las órdenes Que me daban Y era por rebeldía ¿Y era por rebeldía? ¿O era justo? Porque querían que yo Que me Querían que yo Matara a alguien Que les estorbaba Estorraba Yo era Como un sirviente ¿Y no estuviste de acuerdo? En asesinar a otro ¿Por qué? No me parecía justo Que quisieran Callar una opinión diferente Y era sirviente De Alguien Muy ambicioso Muy ambicioso Muy admirado Que Que siempre Quería que Lo que él dijera Se hiciera en el momento Como él quería Ahora yo te quiero Preguntar ¿Eres Pati En otra vida O estás Con Pati? Soy Soy yo Bien ¿Y cuál Cómo te llamas Ahí en esa vida? Manuel Manuel ¿Qué año es ahí? Como 1800 Porque mis ropas Tienen Como Como Encaje Uso Zapatos Antiguos Antiguos Ajá Traigo Como Mayones Medias No sé qué es lo Como medias Ajá Traigo Un traje Verde Agua Ajá Ajá Y ahí ¿Eres casado? No Ajá Tengo Tengo como Unos Treinta años Tengo treinta años Sí Tu salud es buena Mami Sí Y ahora ¿Qué temas Que te atravesaron? ¿Te vas a la luz O te quedas En la oscuridad? ¿A dónde vas? Sí Estoy Sintiendo Mucho dolor Ajá Y estoy muy enojado Estoy muy enojado Ajá Y tienes derecho De estarlo Sí Porque fueron Muy injustos Ajá ¿Quién soy yo? Para matar a otro Así es Que a mí nadie Nada me ha hecho ¿Ves tu cuerpo ahí tirado? Manuel Estoy Recostado como En una Cama de piedra O en un En una Varda Como en una Varda Ajá De piedra ¿Puedo sentir El frío De la piedra? Ajá ¿Hay aire ahí? Muy frío Sí Ajá Y dime ¿A dónde va Tu espíritu? Tardo Mucho En morir Y duele mucho Ajá Porque no puedo levantarme Observa desde arriba Que no te afecte Observa desde arriba Y dime ¿Qué pasa con ese cuerpo? ¿Se está desangrando? Sí Ajá Mucha sangre A mi alrededor Y pasan las personas Y se dan cuenta De que estoy muriendo ¿Alguien te ayuda? Trato de ayudarme Pero No sirve Ajá De nada Ajá 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 Porque creo que Dañaron mi corazón Ajá Ajá Eso es lo más probable Que hayan dañado Tu corazón Voy sintiendo Cómo La vida se va Cómo la vida se va Y el dolor aumenta Ajá 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 Pero en parte Ya no me siento Ajá Ajá Tan mal Yo no me siento Tan mal Siento que estoy En mi cuerpo Sí Que estoy muriendo Pero Pero ya nada importa Ajá Ajá Se siente bien ¿Cierto? Sí Librarte del dolor ¿Verdad que sí? Sí Ajá Aunque me siento Frío Muy frío Ajá Sobre todo Mis manos Y mis pies Me siento helados Y dime Dónde vas Estoy Veo que mucha gente Veo que mucha gente Levanta mi cuerpo Ajá Y Me quitan la lanza o espada que tenía en el pecho Por fin Por fin Ajá Me limpian las heridas Porque también me golpearon Ajá 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 Pero curiosamente Nadie reclama mi cuerpo Nadie reclama mi cuerpo Ajá 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 lo que me rodea es luz pero por qué tienes frío si en la luz no hay frío revisa, ¿qué pasa ahí? es como, como si el frío de, del lugar donde morí se quedó impregnado en mis manos y en mis pies porque morí en una época en la que estaba haciendo mucho frío dime, ¿qué se siente estar ahí en la luz? ¿se experimenta algo especial? ¿diferente? me siento contenta estoy contenta tranquilo tranquilo, bien aunque me quedo un poco de sensación del dolor que sentí antes de morir pero me siento bien bien Manuel pregúntale a la luz ¿en dónde estás? yo tengo mis dudas y quiero asegurarme pregúntale a la luz ¿en dónde estás? ¿en dónde viví? ¿en dónde estás ahí? porque en la luz no se tiene que sentir ni frío ni dolor ahí está todo en orden hay paz, amor, libertad pregúntale a la luz ¿en dónde te quedaste? ¿en dónde te quedaste? pero pero en el que tal vez todavía me siento enojado en parte con esa persona Manuel Manuel ¿quieres perdonar a esa persona egoísta que quería que asesinaras? tú ya sabes lo que significa perdonar pues sí porque si no lo perdono no voy a poder irme y eso tienes toda la razón además tú ganaste porque no hiciste lo que él quería pero sin embargo creo que aunque yo haya muerto de todos modos le hicieron daño a esa persona así es pero también ese era su aprendizaje puede ser ahora Manuel ¿quieres perdonar a ese a ese señor al que tú servías? sí bien, entonces hazlo desde el fondo de tu corazón hoy me libero de ti de tu emoción bien hecho de tu egoísmo desde lo más profundo de mi corazón te perdono desde lo más profundo de mi alma te perdono porque tal vez cegado por esos sentimientos no me digas el daño que le causabas a otros ahora Manuel dirígete hacia la luz ¿se siente bien? ¿se fue el frío? no no ahí está pregúntele a tu maestro por qué el frío sigue ahí yo quiero saber por qué ¿por qué? pregúntele a tu maestro a tu ser de luz que está ahí acompañándote ¿por qué? porque fue una sensación de mi vida anterior que que se quedó conmigo como 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 parte de ¿le quieres decir a tu maestro que la retire? que ya no hace falta me dice que en parte es para recordarme ¿para recordar? que debo confiar en mis instintos de sobrevivencia que nunca me olvide que que tengo que usarlos bien ahora entiendo pero está muy frío pero dice que tengo que acostumbrarme a ello bien ahora que estás ahí con tu maestro ¿le quieres dar un mensaje a Patti en esta vida actual? has tenido muchas experiencias duras que te han marcado que te han marcado profundamente pero que son parte de tu aprendizaje muchas veces muchas veces has tenido que ser el pilar fuerte que evita que todos los demás se derrumben aunque aunque muchas veces aunque muchas veces sobrepase tu propia capacidad lo haces pensando a los otros y eso es muy bueno es parte de ti parte muy tuya que nunca debes perderla pero sin embargo debes respetarte a ti misma y no dejar de lado tus sentimientos qué bonito mensaje fue ese porque si evades tus sentimientos te haces daño es como si le pidieras a un ser humano que dejara de respirar tienes que sentirte a ti misma si quieres llorar llora si quieres enojarte enójate pero no cuando puedes dañar a otros enójate si tienes derecho a enojarte pero no para hacer daño a otros trata de sacar ese enojo de otra manera trata de entender por qué estás molesta en lugar de decir palabras que lastiman a los otros o acciones violentas que se te vienen de repente pero debes detenerte y pensar que vas a causar daño y muchas veces ese daño no se borra porque marcas es a los demás manuel se debe a esa vida que pati no tomaba decisiones con facilidad teniendo esa experiencia tuya le estaba costando trabajo tomar decisiones importantes en parte porque sentí mucho miedo precisamente de que si yo no le hacía el gusto de asesinar a la persona que quería me iba a matar a mí entonces quieres pedir autorización a la luz para retirar de pati ese sentimiento que no le corresponde que es tuya solo lo que sea tuyo lo otro seguro es su aprendizaje de acuerdo bien entonces pide autorización a la luz adelante bien Bien Excelente Manuel, ahora que estás en esa dimensión de luz Yo quiero hablar con tu maestro Maestro, ¿le quieres dar un mensaje? ¿A quién? A Patti en esta vida actual Para que se sepa proteger de las entidades densas De los hermanos oscuros ¿Le quisieras dar un mensaje de eso? Pues, ella lo está intentando hacer Al energéticamente cubrirse Porque Ella cuando Cuando va a descansar Pone una barrera energética A su alrededor Para no ser molestada Sin embargo, muchas veces Le falta fuerza Para poder tener una barrera más sólida Aunque también Es parte de ella El sentir Ella tiene algún don especial Ella puede ver cosas Que no todo el mundo ve Ella puede sentir Más allá De las expresiones verbales Que le puedan decir a ella Ella puede sentir Si la persona realmente Está molesto con ella Aunque le diga que no es cierto Maestro ¿Puedes alinear sus chakras? Equilibrar sus energías Para que haga mejor su trabajo Sí Bien Tiene marcas en su pecho Como de heridas Y eso es de otra vida o de esta Pues En parte fue por la vez que Fue Manuel Porque no nada No recibió una ida Recibió varias Bien Tal vez esta sea Y si Si dañaban su corazón ¿Quieres retirarlas también? Ya que no corresponden Esta vida actual Y precisamente por eso Le duele su corazón a veces Ella piensa que es por estrés Por presiones Pero ¿Eso sana hoy? Poco a poco Bien Porque como te digo Son muchas Bien ¿Y Paty la siente? Ajá Porque fueron de ella misma también Maestro ¿Quieres retirar de su corazón El dolor De la tragedia de los abuelos? Pues sí Porque Eso siempre la va a detener Bien Retira entonces ese dolor Ya no hace falta ¿Pati le quieres entregar ese dolor a tu maestro? Perdonas a los adultos Que no te dejaron estar presente Que te ocultaron la información Sí Ellos creían hacer bien Sí Pensaron que Ajá Que yo no iba a saber entenderlo Sí Te quisieron proteger porque estabas chiquita Y porque yo estaba Muy apegada a mi abuelo Permite que tu maestro Retire ese dolor Ya no hace falta Entrégaselo Y ahora desde el amor Tu abuelito Podrá estar cerca de ti Desde la luz Un saludo Un saludo Gracias. Es mucho. Son como, como si fueran un montón de raíces secas. Que tenían cubierto su cuerpo, su pecho. Hay que ayudar a tu maestro a desprender todo ese dolor. Ayúdalo poniendo toda tu intención de sanar. Para que ahora solamente esté en ti el amor, la alegría, la libertad. Sí. Bien. ¿Se siente bien? Claro, por supuesto. Libérate de todo eso. Te sientes más ligero, aunque duele un poco todavía. Pero pienso que es parte del proceso, ¿verdad? Claro que sí. Entrégale todo eso ya, no hace falta. Maestro, ahora que has sacado el dolor, quieres alinear sus chakras y equilibrar las energías, ¿sabes sí? Ya está listo. Ya está listo. No. 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 Gracias por ver el video 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 Yo siento un poco menos frío Excelente Ya está lista para volver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo siempre estaré Adelante Ahora Ahora contaré Y ya está 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 Mejor Sí Mejor Ahora entiendo más cosas ¿Verdad que sí? Ahora ya entiendes mucho más Bien Gracias Este es el inéxito Muchas gracias 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 de qué Si yo lo único que hice fue acompañarte un poquito nada más Me sirvió mucho Querían una buena limpiada Sí Uy, sí, qué nueva sucio ahí Bastante ¿Verdad que sí? Sí Como si me Como si me hubiera sepultado Con muchas raíces encima ¿Verdad que sí? Bueno, pero ahora ya esas raíces ya Sí, ya se fueron ¿Verdad? Sí Bueno Ahora ya estás lista entonces para iniciar una etapa Una nueva etapa, ¿no? Sí Una mujer segura, positiva Alegre Dejando también que cada quien viva su propio crecimiento y aprendizaje Sí Sí Ni modo Eso es importante Yo no puedo ser Dios Exactamente Y no hay que adjudicarnos cosas que no Una cosa es ayudar, cooperar, colaborar Sí Y otra cosa bien diferente es querer hacer las cosas por los demás Sí ¿Quisieras compartir tu experiencia, Pati? Claro que sí ¿Qué fecha es hoy? Le quieres decir Hoy es 20 de febrero de 2015 Es viernes Y vienes desde La voz de Moreno, Jalisco Eso México Me encanta Como cuánto tiempo piensas que estuviste ahí? Hoy, no sé ¿Como cuánto? Como 15 minutos ¿De veras? Sí ¿Quién sé? Más o menos llevamos ¿Son más? Como una hora y casi dos horas ¡Ah! ¡Mmm!